Los meses más preocupantes fueron mayo y septiembre, donde se registraron 10 mujeres cada mes asesinadas y criticó que el Estado solo reconoce 12 femicidios en lo que va de este año por la reforma a la ley 779, dijo Maricé Mejía, de la Red de Mujeres contra la Violencia. Difieren muchísimo con lo que tiene el Estado, que apenas registran 12 femicidios por lo mismo, por las reformas a la ley 779, donde solamente tipifican el femicidio en el ámbito privado, donde se da entre parejas o exparejas, pero no toman en cuenta que la violencia va más allá, va más allá en el ámbito público, como lo han registrado católicos las organizaciones, como observatorio. Estas disparidades en las estadísticas con el Estado les obstaculiza, les hace tener una actitud pasiva, indiferente, porque creen que todo está normal. Mejía afirma que en lo que va de estos meses hay 69 femicidios, 100 en grado de frustración y más de 85 niños en orfandada. La mayoría de las mujeres fueron asesinadas por personas de confianza, personas que estuvieron en la intimidad del hogar, de la casa de ellas. Ellos fueron las parejas, exparejas, personas desconocidas también, dando referencia de que ningún lugar es seguro para las mujeres, porque también el ámbito público es escenario para asesinar a muchas mujeres, niñas, adolescentes. La mayoría fueron asesinadas por arma blanca, utilizando machetes, cuchillos, objetos cortopunzantes, donde se demuestra la misoginia que hay hacia el cuerpo de las mujeres y hacia la vida de las mujeres. Los departamentos con más femicidios son Managua, Matagalpa y Costa Caribe, en zonas rurales donde la presencia de las autoridades es casi nula, sumado a factores como la pobreza, el poco acceso a los recursos, instituciones poco confiables y preparadas. Noticias 12, Darlin Tellez.